Hola, continuamos con la guía de armas del modo zombies, esta vez les traigo dos armas en un video, las cuales son el cuchillo Bowie y un revólver semiautomático llamado Welling, que nos lo podremos equipar como arma inicial en el menú de clases. Además cabe mencionar que como es un modelo antiguo no cuenta con accesorios, en el nivel 1 se desbloquea el Welling mientras que el Bowie lo obtendremos nada más iniciar en el juego. Empecemos con las estadísticas del Bowie, que tiene el daño máximo de 100, cuenta con un alcance y cadencia de 10, obviamente porque es un arma cuerpo a cuerpo, y tiene una precisión de 80. Y como ya es de esperar, este cuchillo lo encontraremos en la pared por un precio de 3000 puntotes, este matará de una cuchillada hasta la ronda 9, después aumentará progresivamente el número de puñaladas que necesitamos para matar a los zombies. Ahora pasemos con el Welling, que cuenta con un mísero daño de 15, sin lugar a dudas se queda con el puesto del arma más débil del juego, comparte la misma cadencia y alcance de 40, y su estadística más alta es de 55, que corresponde a la precisión. Por lo cual no fallarás mucho, algo bueno tenía que tener esta arma. Para la munición tiene 8 balas en cargador y 40 en la reserva, la cual prácticamente es nada. La recarga es de 3 segundos y con speed cola, que se consigue al comprar todas las bebidas por si no sabían, será solo la mitad de 1.5 segundos. Vamos rápido a la ronda 10 en la cual probamos las armas y como se imaginarán, no matarás prácticamente a nadie con esta arma, al menos claro que tengas baja instantánea. Y aunque tengas los cargadores llenos, te quedarás sin munición antes de que termine la ronda, por eso esta arma es mejor utilizarla dentro de las 5 primeras rondas y de ahí cambiarla por otra. Potenciamos el arma y se llamará patria y rey, pasará a ser 2 revolver con munición explosiva que tendrán igual 8 balas en el cargador y su reserva será de 56, solo aumentando 16 balas la reserva solamente. En cuanto a la potencia necesitaremos 2 disparos para matar ya sea en el cuerpo de los zombies o en el suelo cerca de ellos utilizando su daño en área. Solo 5 rondas después, con el daño máximo podemos ver que continúa matando de 2 disparos, pero recuerden tendrán que mejorarla 5 veces para tener el daño máximo y como ven no es tanto, ya que en la ronda 15 mataba de 2 balas y en la ronda 20 sigue matando de 2 balas, así que no es mucho el daño que se la aumenta. Para una mejora elemental le podrían poner cable muerto para detener a los zombies y así disparar de una forma segura, pero si no te convence el daño pues pueden ponerle alto horno, esto hace que los zombies exploten y maten a los de su alrededor. En conclusión, el cuchillo Bowie es útil para conseguir muchos puntos incluso después de la ronda 9 que ya deja de matar de un solo golpe, pero para ello debes juntar 3000 puntos, lo cual es una buena inversión en mi opinión. Además, con el añadido del nuevo perk cuchilla etérea tendremos un arma buena para rondas altas. En cambio el Welling es de las armas iniciales más débil de toda la saga Black Ops Zombies, incluso su versión mejorada ya que tiene más problemas que beneficios, como la poca munición, el poco daño. Esto es una combinación malísima, además tendrán que tener cuidado con el daño de explosión que te puede jugar en contra. Por eso se lleva un 5 de 10. En fin, nos vemos en la siguiente guía que tendremos un fusil de asalto Lamadox. Muchas gracias por ver, adiós. Célula.